Claro, pero ahí está la cosa Luna No dijo por ti que en ningún momento Me acabo de dar cuenta de que te puedes electrocutar Perdón Luna no dijo por ti que en ningún momento lo que quería hacer Luna Luna hizo el barradu en donde les hablo De Discord Y entonces ya en la entrevista con Aurelio Dijo cuáles eran sus planes Ya, pero el problema fue Que no hay granjeros, no hay nadie que lleve lo de la granja Entonces, claro, yo dije vale Por eso te he dicho que ella se ha librado Porque el Chisky es el encargado Entonces con quien... Claro, con quien tenía que hablar y C Con el Chisky Y los de la armería debería de ser exactamente igual Pero claro, a esta gente pues no le... No le... Es que me hace gracia porque lo tienen todo así de fácil Pero si literalmente podrías sacarte unos roles de corrupción con tu personaje y con el Deloitte De la hostia Ya lo habíamos gestionado Ya lo perdo todo, tío, como Pepe Chino O sea, ya estaba hecho El Pepe Chino viene de Saint-Denis Madre mía O sea, ya estaba hecho, literalmente Por eso Es por lo que no vendimos a Pepe Chino Claro, o sea, se podría haber sacado de ahí algo con eso o no Pues... Es que yo quería que te diga Claro, yo... Yo por eso en cuanto vi el percal dije... Que saben mal por ellos, pero... ¿Qué voy a hacer? Me he vuelo a lo que me ha ocurrido ¿Eh? Me he vuelo a lo que me ha ocurrido ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que he hecho Es que después de la... Después de... Coño Este alien se ha unido Que es básicamente un... Me ha dado un repaso Ahora la gente tiene pruebas de que me ha dado un repaso Me lo quito de medio ¿Cómo que estás? Tu amigo... ¿Vuix? Se unió a la experiencia No, es verdad Es verdad Ahí está Ahora manda un mensaje de... ¿Dónde estás? Me imagino así a la historia Tipo... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver... No, 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 no me ha dicho nada No, pero es eso, tío Es raro, ¿sabes? Porque en plan Es como que me lo esperaba, pero no me lo esperaba así Yo lo que no me esperaba es que fuese tan Tan por la cara O sea, fue como En plan, a ver Que yo soy el primero que sabe que se calenta mucho, ¿vale? Que sí, pero Espérate a que te des Claro, en plan Espérate a que te deshaces de verdad De que me eches No te preocupes, tarde o temprano Te las voy a dar Porque me vas a coger asco o lo que sea, pero Básicamente O se me va a calentar la boca en algún momento Si yo soy el primero que sabe que soy calentado de la vida Pero espérate, eh Dame chance Yo lo que no entiendo es por qué La obsesión con coger O sea, te lo juro Es que O sea, fue tan putamente fortuito Que es que se nota hasta forzado La situación que hizo la chica Claro O sea, la chica buscaba forzasamente Yo que sé Joder Lo bueno Lo bueno que ha tenido El nitro, ¿sabes qué es? ¿Qué? Ahora puedo usar el emote del cigarrete Queda bien con todas las frases De hoy O bueno Pues aquí otra vez Al borde del baneo En otro servidor Qué guay Jajaja Este es el de moto que te digo El de cigarrete Claro, yo Yo sé Yo sé que volver No voy a poder volver ¿Sabes? Por lo que te he dicho Porque si Si mando la esta Y es ella La que tiene que decir Si entro o no entro Porque es ella y el mágico Y el mágico Ya hemos dicho Que no le dice nada Especialmente Duro ¿Sabes? Porque yo no me creo Que nadie se haya Que nadie no se haya ¿Sabes? En plan Yo no creo que nadie se haya ¿Sabes? Yo creo que Ah, bien ¿Habrá tenido que decir algo? O no sé No me creo Que viendo la calentada Que ha tenido la tipa esta conmigo Que yo no le he dicho nada Es que Yo creo que hay dos opciones O una de dos O la pava tuvo una calentada De la hostia Y tal O Y nadie dijo nada Precisamente Porque se la estará comiendo Al mágico Y el mágico Pues Claro Ahora también te digo El mágico tiene que Mi hija monita y mi hija princesa Claro También te digo El mágico tiene que estar En los mundos de Yuppie Si nadie le ha dicho nada Claro O sea Hay dos opciones O no se ha enterado Porque verdaderamente No se ha enterado O no se ha enterado Porque O sea Se ha enterado Pero No hace nada Porque pues Barnardo se demola más Sabes lo que te digo Que puede ser lo que ocurra Que muchas veces me ha ocurrido De estar viendo staffs Que la gente no dice nada O se queda callada Porque le tiene más miedo A A la persona que tal Que otra cosa Me he buggeado Me he quedado con la cabeza Metida en un puente Bueno Pues aquí me quedo Claro O sea Al final Lo que acaba Lo que acaba pasando Me encanta como Han Subtitulado el nombre De De Stelian A Agallas ¿Cómo? Si Si te bajas a la esta Sale Stelian Y en vez de poner Good Pone Agallas Me estás jodiendo No Ahora te Ahora te mando foto En plan ¿Y es eso? O sea Si, si, si En la parte de abajo Cuando mueres A donde ya Voy para allá Y claro Me toca las narices Porque es como Tío O sea Estábamos hablando Unas cosas Estábamos súper bien De repente Te has calentado Vale Me parece muy bien Que tú tengas tus opiniones Y tus cosas Pero una cosa Es tener tus opiniones Y otra ya es Hacer lo que estabas haciendo ¿No es como Pone Agallas? Si Le estoy pasando Una captura a este hombre Y otra cosa Y es eso Y lo que hizo ahí No Yo no lo entiendo Eso Así que no lo entiendo Eloy Vas a venir a llamada Eloy ahora mismo Eloy no Es pica Ataca Ataca Ahora mismo No Eloy Está apagado Y fuera de cobertura Literalmente ¿Eh? Ah vale ¿Eso? Ah que está en el váter Ah vale Si está en el váter Es lo mismo Que si está apagado Y fuera de cobertura Lo más que vivo ¿Y es eso? O sea Es que no No entiendo O sea Que tanto poder Tiene que tener La chavala Para poder hacer Estas cosas Porque intuyo Que no seremos Los únicos A los que se lo ha hecho Si realmente Se lo haya hecho A más personas Porque si te das cuenta Yo por eso Yo por eso Le he avisado A Luchiski En plan Si ha hecho La primera versión Sabrás que cosas Como esta Mata al servidor El servidor Ya murió Una vez Puede hacerlo Dos Básicamente Si te recuerdo Que precisamente Los problemas Que hay siempre 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 Tanto en debate Como en tal La chana Está de por medio Si Claro A ver Me puedes decir No es que se han calentado Y no se que Vale Yo puedo entender Hasta cierto punto De que igual La gente se calienta Y se dicen X cosas O se dicen Y O no se que No se cuantos Pero una cosa Es que se calienten Y se digan Y se dejen de decir Y otra cosa Ya es que La pava Siempre esté metida En mitad De todas las broncas Y peleas Que tiene el servidor La verdad es que Todos los problemas Que hay en el servidor Siempre está media Ya metida Claro No se Yo me replantearía Cosas Digo yo Porque si además Fue fortuitamente Y me estás diciendo Encima Que es por el tema De Y es por el tema De los Cooper Claro Si no Hablan con la botella Literalmente A mi la cara Me cambió Cuando Cuando me dijo El Pitu Que ella Que ella Es una Cooper Que ella Y que Porque me ha hecho gracia A mi me viene abordando Diciendo Pero si ¿Quiénes son los Cooper? Y yo como No Lo tengo que descubrir Dentro de rol Y ella Los Cooper Son los Ma Mafiosos Si Es la mafia principal El Iván Se rió Se había reído De uno de ellos De los caballos Claro Y yo en modo Vale Y O sea Es que volvemos A lo mismo Que mi personaje Es cateto A mi personaje Mientras que tenga Un rancho Y unas vacas Como si Traficas con órganos Que mientras Que no los veste Ya no es Ya no es nada O sea Mi personaje Literalmente Es un Yo solo quiero Tener vacas Pastorear Y vender leche Y huevos Dejadme en paz O sea Vete en plan O sea O sea Que me da igual Que yo no Yo en algún momento Quería ser Que me hagan Que me hagan Que me hagan Que me hagan Yo quiero ganarmelo Pero farmeando A mi manera No farmeando Como yo quiera Que me tiro Dos meses farmeando Para reunir El dinero Que me pide Para que luego Resulta que le han subido Los precios O que han hecho No se que Es que no tiene sentido O sea No tiene sentido Es como Los Cooper Somos una mafia Vale Me alegro Te aplaudo Hola Hola ¿Qué hago? Te aplaudo Te doy un beso A los labios Te digo Enhorabuena tía Me pongo de rodillas A tus pies Pues claro Que sé dónde Estoy metiendo A mi personaje Pero es que Mi personaje No se va a meter En vuestra vida Porque a mi personaje Le da igual O sea Si hubiese sido Vale La Kira Clay De 2020 Para arriba Todavía te digo Vale Entiendo Que lo de Que es al final Si se hubiese Que es al final Vale Mirar la letrilla pequeña Pero es que A mi personaje Le puedes poner Que tiene que ir vestida Con un vestido De no sé qué Y no lo va a ver Porque no sabe Ni siquiera sabe leer bien Por Dios Es como Que peligro tiene Mi personaje Hacia vosotros Si además Vuestra vida Le da igual O sea Si le podéis apuntar Como una pistola Y decirle Que es de juguete Y te cree Quiera se lo cree No y aprieta el gatillo Si es que Precisamente Una de las cosas Que tiene Kira Es que la vida De los demás Se la suda A niveles Insopensados A ver O sea Literalmente Cuando vienen A contar su vida Si te das cuenta Cuando les están Contando su vida Tanto tu personaje Como el de Loey Muchas veces Ajá Kira está Ajá O Ahora vuelvo Porque le da tanto igual Que es como Yo voy Me voy a comprar De hecho El momento Contar la vida Contigo Nunca ha pasado Por eso mismo ¿Sabes? Porque como dijiste Es eso ¿Sabes? Digo vale Y se conocen Desde hace años Claro O sea A ver A Kira solo le interesa Cuando tal Cuando le interesa Básicamente O sea A Kira solo le viene Cuando le da la mentolera Y dice Pues voy a preguntarle Ya está Si no Claro Por la historia De Kira y de Alex Literalmente Kira no le preguntó Su vida a Alex Hasta que ya empezaron A ser pareja O sea Ten en cuenta Que para entonces Habían pasado 6 años O sea Es que Es que de verdad Que mi personaje Precisamente Problemas no ha Todo lo contrario Eso sí Le superó los catetos Del caballo Le dio asco Literalmente O sea Mi personaje es cateta Pero le dan asco Porque son más Hay que decir Que ese momento Fue un Y pensar que uno De esos dos catetos Era compañero tuyo Ex compañero Sí, sí, sí Y A mí lo que más Me hace gracia Es como vendió Tipo Hasta luego Me voy a comprar Quedaros con ellos Y luego Cuando empezaron a hablar Con Kira No fue el último No hay Dios Quieren escuchar una historia Quija Por eso Se pusieron a contar La historia Porque vinieron A hablar a Kira Y dije Vale Que haría Kira Y dije Vale ¿Quieres oír una historia? Escurre Escurre el marrón ¿No? En plan Y Kira No es que ya estoy Haciendo una cosa Podéis ir a contárselo A ellos Mirando con una cara Malévola Lo citando Kira De modo Yo escurro el problema Y me voy Yo qué sé Es que ese role Vale, está bien O sea, la gente que rolea También Bien Super cómodo Pero ya El límite al que han llegado No siempre es lo mismo Si, ese staff Que tiene miedo A perder Poder Me metes casi control Tienen miedo De De Es que cada vez que lo digo Tienen miedo De la granjera Cateta Y sus vacas Yo también Tendría miedo De la De la cateta A ver Si A ver Es un poco borde Pero joder Ya De 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 ahí A 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 Tipo Cuidado con la cateta Que te va a matar Te va a joder Todo Tiene mentalidad De Tibura O sea La cateta que está Mundo ¿Qué me da con el dinero? ¿Puedo vivir en un cobertizo? Quiero vacas La La cateta El cobertizo No caben vacas Si caben vacas Me gusta Cuidado Y en todo caso Vosotros Pues coño Con vosotros Se puede hacer un red De puta madre Tipo Vale Vais a tener esta armería La armería es nuestra Yo no creo que vosotros Os moleste Porque muchas veces Lo que ocurriera eso Que la gente Abría sus armerías Y sus cosas Pero detrás de la armería Y de tal Había una sucursal O había un ¿Sabes lo que te digo? Si Porque alguien Alguien os tiene que estar Aportando algo Al final del día O sea No podéis empezar Por la cara ¿Sabes? Por mucho que tal Entonces Tendría sentido Que los cooper Que son quienes Más cosas tienen Pues os estuviesen Proporcionando Yo que sé Cualquier cosa El espacio Para tener la armería O lo que sea ¿Sabes lo que te digo? Si Pero no Esta pava Yo que sé Dijo No, no, no Es que es muy Muy peligroso Tener Yo que sé Tener Es que contra más Lo pienso Es que tú me estás Juntando todo esto Vale Te estoy haciendo caso Pero es que Si te das cuenta En el chat arriba Se han unido Los primos De este hombre A la partida Oh Y digo Hola primos Y dice No se ve español Y yo Ah No es picotaka Sorry ¿Qué hablan sus primos? El Miguel M.C. Eh M.C. Miedo me da Jajaja A ver A mi personalmente Lo que no tiene ningún sentido Pero ninguno Es el tema de Tener miedo A que los usuarios Te generen contaminio Eso es lo que me dejó Chocado Te puedo comprar Que haya usuarios Que Se pierden mucho Entonces Quiten el rol A otra gente O abusen De su poder O abusen Del poder Pero lo que tienes que evitar Es hacer eso mismo Tú Que abusen con mi pobre No le digas muy alto Entrada de triunfar Jajaja Marcó primera Segunda Madre mía Si pero es eso Llega un punto Donde yo ya me quedo Tipo A ver Eh En esta vida Hay límites ¿Y vosotros Habéis pasado unos? Que ya no entiendo Habéis pasado unos cuantos Pero no entiendo Muy bien Como Ni cuando Ni por qué Bueno el por qué Es obvio A ver El por qué Es obvio Ahora A ver No Ya está O sea A mí me lo dijeron Todo con una frase Es que los Cooper Son más De que la gente Se gane la vida No Lo